Bueno, ahí está mi viejita cuidando todo, la jefa de todo esto, ella se llama diseña muro tigre y va a comenzar con el tamal, no sabe cuál elegir para luchar, por favor esto de tamal por favor, son cinco, cuatro pedazos que se va a comer, ahí como puede ver su plato, peleó con el pavo, pero lo acabó, hace cinco segundos creo, después de una hora y media que ha luchado con ese pavito, si así crees con el pavo, que se va con el pollo, bueno, vemos allá, un vicioso que no deja el facebook, que sigue en la computadora, bajando fotos no sé de quién, espérate, va a ser de cacharro, cacharrito por favor, ahorita ese cacharro, el tramado, ya, ahí está el bebé, haciendo sus locuras con sus regalos que no le gustaron, pero quien les quedó a recibir nomás, pero gracias a sus padres, lo votó, lo rechazó, hola, y Manuel tiene la culpa, y Manuel tiene la culpa por haber comprado ese regalo, bueno, mi perro se sigue rascando las pulgas, por favor, no es pulgoso, pero muy cariñoso, se me muerde cuando quiere, cookie, ahí está, saludos cookie, saludos, ahí está, bien, ahí está, ahí está, mi abuelita, mi mami, cachetona, viejita, arrugadita, cansadita, con un sueño, voy a soñar con mi papá esta noche, y este es mi pavito, y este es mi rico pavo, mi rico pavito, si es mi chocolate, yo quiero mi vaso, si, no mamá, diceña, tiene que luchar, ahí está, voy a luchar con él, comencemos, sigamos, sigamos con el dulce, por favor, ahí como ve usted, el tamal está rico, dice, ya lo acabó rapidito, más pequeña, me parece más, más como el melocotón, o el durano, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama el chico, pero bueno, siga luchando, uy, se olvidaron de mi tío linda, pobrecita, no, ya me ayude, te mando saludos, ahí viene mi abuelita, con el vaso de chocolatada, ojalá que esté bueno, si no, lo voto, está rico, qué dices tú, háblame, bueno, no todo, porque la comida diariamente está fea, ya va, la va los platos, el otro sigue en mi vicio, grave vicio allá, y acá está luchando con el dulce, por favor, prestan atención a este dulce, por favor, porque la señora se va a demorar una hora y media para comer ese dulce, seguimos grabando, ya van cinco minutos de grabación, y la señora no acaba su dulce, seguimos grabando, nada todavía, ya que lucha como para hincar el dulce, por favor, bueno, se acabó la batería, hablamos,